Música ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Último tramo de Mundo Agro para escuchar, para ver a Pedro Pérez de la firma Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima. 1.666 animales que fueron rematados sin remanentes en la Sociedad Rural de Jesús María, con valores que han ido hasta un 5% arriba de lo que ha registrado como valor de inicio de la semana el remate de Hacienda de Liniers. Aquí el resultado. En septiembre llega la Expo Rural del 69 y tu marca estará a la vista de todos. Solicita tu stand y brilla en la exposición rural con más visitantes del interior del país. Expo Rural de Jesús María, tradición que se disfrute en familia. Más info en www.srjm.org.ar Pedro Pérez, ¿qué ha pasado en el remate hoy en Jesús María? Te cuento un poco, Julio, hoy 1.665 cabezas en Bretá, muy buen conjunto de Hacienda hoy, tanto Novillito como Vaquillona en lo que hace al consumo liviano, con valores de 32.50 hasta 33.60, creo que fue el máximo. En una categoría un poquito más pesada, de 350 a 400, el Novillito anduvo en los valores ahí de los 29 a 32 pesos el máximo. La Vaquillona quizá un poquito menos, entre los 27 y 30 pesos, la Vaquillona es un poquito más pesada. La Vaca buena entre 18 y 20 pesos y los Toros buenos hay entre los 20 y 22 pesos. Muy buena cantidad de Haciendas gordas, hoy se ven a ver de 700 cabezas con destino a Faena. El resto todo invernada, precio de la invernada, vendimos unas vacas de invernada entre los 17 y 20 pesos, una jaula de vaca muy buena, una vaca nuevita. Y con respecto a los terneros, un ternero de 100 a 150 kilos, tuvimos precios hoy de 33 a 40 pesos para unos terneros livianitos, no sé si llegaban a los 100 kilos. Y de 150 a 200 kilos, tanto el macho como la hembra, con valores de 31 a 33 pesos. Es decir, en los terneros más livianos una leve suba. En los terneros más livianos dio un poquito, un pico de precios, ese ternerito mestizo negro bueno de 90 a 100 kilos. Se vendieron dos lotes en 40 pesos. Y después hay entre los 36 y 37 para ese ternero livianito. Bien, y lo que respecta a los animales destinados a Faena, los más livianos siguen siendo muy requeridos y se han pagado precios, como vos decías, más altos. ¿33 con 60 el límite? Mira, hoy te diré que con referente a colegas de Linier, hoy se vendió entre 50 y 70 centavos más caro con respecto a valores de Linier para las mismas categorías. Esa categoría de ternero de 300 a 350 kilos, con muy buenos valores. Te diré que el mercado Córdoba, de Hacienda, digamos, el consumo de Córdoba es esa mercadería, novedito de entre 300, 320 a 350 kilos, es lo que mejor se vende y es lo que mejor se refleja acá. Acompañó el clima en esta oportunidad. El próximo lunes seguramente apuestan a, continuando con este clima, a un importante ingreso como el que tuvieron hoy. Ojalá, ojalá, así sea, el tiempo nos acompañe, venimos con dos o tres meses más que buenos con los ingresos de Hacienda acá en la Rural. Te diré que por ahí la expectativa el lunes que viene quizás sean unas mil cabezas, mitad y mitad, entre gordo e invernada. Tenemos, y dejame el espacio para invitarlos a todos, este próximo jueves en la cooperativa de Cruz del Eje. Hacemos un remate nuevamente ahí, el segundo en el año ahí en la cooperativa, con una expectativa de unas 700 animales, bastante novillito y vaquillón, algo de vaquillón apreñada, un remate más para cría. Próximo lunes acá en la Rural y ya te voy pasando el dato para los remates que empezamos, los remates de cabaña acá en la Rural para el 19 de agosto con cabaña y el porvenir, acá en las instalaciones, y la próxima semana el remate de cabaña en Ministalo, en Río Ceballos. Eso sería para el 20 y pico de agosto. Para el 20 y pico de agosto, si no me equivoco, dejame que lo leo acá, lo tenemos el dato, el 25 de agosto, jueves 25 de agosto, remate de cabaña en Ministalo, el 19 de agosto, remate de porvenir en la sociedad rural de acá de Jesumaria. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue. Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Córdoba. Y con el testimonio de Pedro Pérez ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en el próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos del programa pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias. El jueves 14 de julio el Ministerio de Agroindustria de la Nación ofrecerá una charla sobre forestación en el Auditorio de la Sociedad Rural de Jesús María. El motivo de la jornada será contemplar la forestación como una herramienta para paliar algunas de las problemáticas de la zona, generando los efectos necesarios para una producción sustentable. Entrada libre y sin cargo. Más info en www.srjm.org.ar.